Ya está con nosotros la congresista de Alianza para el Progreso, Carmen Omonte. Hoy el presidente de la República ha mencionado a su agrupación como parte de una trama que pretendería postergar las elecciones, algo que se dijo en su momento, si mal no recuerdo, en el mes de abril, en medio de la cuarentena. Vamos a conversar con la congresista Omonte, pero vamos a escuchar otro extracto de la entrevista de hoy al fiscal Rafael Vela, a cargo de Patricia del Río, en RPP Noticias, y conversamos con la congresista Omonte. La evaluación justamente que hicimos en el equipo especial y la decisión del fiscal Juárez Atoche tiene que ver con precisamente evitar lo que está sucediendo, Patricia. Lo que está sucediendo es que, en un caso altamente trascendente, pueden haber cuestionamientos respecto a las competencias de los fiscales. Nosotros, en el oficio que enviamos a la señora fiscal de la Nación, y así lo reconoce también en su respuesta la propia señora fiscal de la Nación, claramente lo que dice es que no era necesario. Es decir, no había la necesidad de un pronunciamiento específico porque este podía estar dentro de la autonomía fiscal. Lo que sí es verdad es que hay que establecer una línea de temporalidad que creo que la opinión pública tiene el derecho de saber y el deber nuestro de informar. Lo que sucede es que el fiscal Juárez Atoche abre la investigación contra el presidente Vizcarra en realidad sin tener conocimiento ni siquiera de lo que haya decidido la señora fiscal de la Nación. El fiscal Juárez Atoche toma la determinación autónomamente de no seguir esperando una respuesta de la Fiscalía de la Nación, sino más bien tomar una decisión autónoma que siempre se estimó que tenía como competencia. Formalmente el presidente no está investigado, sino únicamente por el fiscal Germán Juárez Atoche. El equipo especial Abajato sigue llevando adelante la investigación contra el presidente Martín Vizcarra o que involucra al presidente Martín Vizcarra. Pero absolutamente, tratándose de hechos que son anteriores al ejercicio de la función presidencial, claramente nosotros reconocemos que no tenemos ningún tipo de impedimento para hacer una investigación en la que se garantice también los derechos del señor Vizcarra y de las otras personas. Muy bien, ya está con nosotros la congresista de Alianza para el Progreso, Carmen Omonte. ¿Cómo le va, congresista? Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Gracias por la entrevista. Bueno, ¿cuál es, a propósito de lo dicho hoy por el fiscal Vela en RPP Noticias, cuál es su evaluación del caso actualizado con la información que se maneja en estas últimas horas? El fiscal Vela habla de cinco colaboradores eficaces. ¿Y en qué condición, a su juicio, se encuentra el presidente de la República? Hay que tener muy en cuenta, Jaime, no solamente lo que ha dicho el fiscal Vela, sino lo que acaba de decir la procuradora Carrión hace unos minutos en tu programa y que es lo que debiera de impulsar el Ministerio Público como institución, que es que se integren los trabajos, que no se debilite el trabajo del Ministerio Público con un doble esfuerzo por parte de la Fiscalía. Y en esa línea yo en la mañana había solicitado públicamente que la fiscal de la Nación, Zora de Dávaros, se presente ante el Congreso de la República y explique cuál es el razonamiento que le ha llevado o si va a cambiar de razonamiento con respecto a ese comunicado que lanzó en el que pedía que sin IVA el grupo de fiscales de la Vallato. El Ministerio Público debe tener que dar señales clarísimas con respecto a la prioridad que le va a dar a esta investigación. Y con respecto ya a qué es lo que considero que está sucediendo en el caso del presidente Vizcarra, pues evidentemente la situación es bastante complicada, bastante complicada. Son varios colaboradores o aspirantes a colaboradores eficaces que están ofreciendo testimonios, información que se tendrán que colaborar a dos grupos de fiscales que están investigando el caso o pretendiendo investigarla y por tanto, de hecho, que la situación es bastante complicada. Al ser bastante complicada, tomando sus propias palabras, ¿qué posición va a tomar o ha tomado sobre esta moción de vacancia que nuevamente ha comenzado a circular, que ha propuesto UPP, que se ha plegado ya Podemos-Perú? ¿Cuál va a ser su postura? Situación complicada y que genera incertidumbre, pero que viene del presidente Vizcarra. Y te lo digo, Jaime, porque esa acusación que se está haciendo de que miembros de Alianza Preprogreso, de Acción Popular, han pedido que se prorroguen o que se posterguen las elecciones y al no haber conseguido esa decisión por parte de Vizcarra, pues estamos buscando debilitarlo o arrinconarlo. Como Alianza Preprogreso, nos mantenemos en la línea de responsabilidad, de reflexión. Si bien que hay un planteamiento, se está circulando esta moción de pedido de que se ingrese el proceso de vacancia, nosotros hemos decidido no firmarla, no vamos a firmar esta moción, pero si finalmente consigue las firmas y es debatida en el Pleno, tendremos que tomar una decisión. Tenemos días de por medio en los que tendremos que evaluarlo con sumo cuidado, con mucha responsabilidad. O son más bien de la idea que ha deslizado, no, ha afirmado el señor Ricardo Burga, que es el vocero alterno de Acción Popular, que el presidente es más bien quien debería pensar ya en renunciar. Yo respeto lo dicho por Ricardo Burga, pero ya estaríamos en la línea de especular, de decir, bueno, eso sería lo deseable por parte del presidente Vizcarra. Nosotros como institución tenemos que tomar una decisión y hay un grupo de investigación del Club de la Construcción. Si es que el caso pasa a este grupo, si es que se conforma un grupo de investigación ad hoc sobre estas denuncias, en fin, tomaremos una decisión o si prospera o no el pedido de vacancia. Ya si el presidente Vizcarra toma o no la decisión de plantear una renuncia, que aparentemente no va a ser, porque hemos visto en las declaraciones de la mañana cómo más bien sigue culpando o no sigue culpando a grupos de poder, al Congreso de la República, enemigos políticos, y esto evidencia porque no va a tener la menor voluntad de dar un paso al costado. A eso iba mi siguiente pregunta. Usted más bien muestra una posición reflexiva, pero no es lo que el presidente ha descrito de su bancada y de la de Acción Popular. De hecho, dice que ustedes quieren postergar las elecciones y que se lo pidieron en el mes de abril. Hubo un pedido de un miembro de Acción Popular y de APP, pero en el mejor de los términos, muy amables, y en estas conversaciones simplemente fue un análisis de diferentes perspectivas, dado que esa conversación se dio medio de la pandemia, que ustedes quieren postergar las elecciones a como dé lugar. ¿Eso es cierto? Hay una incoherencia absoluta en lo declarado en la mañana por el presidente Vizcarra, porque por un lado dice que es en abril y si ustedes revisan las discusiones que se tuvieron en la Comisión de Constitución, que fueron discusiones abiertas y públicas, Omar Shejade dio entrevistas en esa línea, se consultaron a los organismos electorales abiertamente cómo estábamos preparados como país para enfrentar el próximo proceso electoral. Eso fue en abril. Y de eso llevar a una posibilidad de exigir, de plantear que no se den las elecciones y en base a eso boicotear el trabajo de presidente, pues creo que hay una distancia insalvable. Esas declaraciones, esos análisis que se hicieron fueron públicos y no solamente por parte de los congresistas, de la propia sociedad, de la gente, de los medios de comunicación. Apenas empezó la cuarentena, nos hemos preguntado todos cómo se iba a enfrentar este proceso electoral. Pero y de ahí, a que haya habido una reunión en privado de un miembro de APP o una llamada telefónica para pedirle que se postreguen las elecciones, es totalmente falso. Pero ustedes le pidieron al Jurado Nacional de Elecciones, son hechos, ¿no?, que interprete la posibilidad de que puedan reelegirse. Fue su bancada la que dijo eso. Entonces, si uno escucha lo que señala el presidente y lo que hicieron ustedes en los hechos, hay una intención o se ha buscado por todos los medios hasta lo que han tenido posibilidad de quedarse en el cargo de congresistas. Y el jurado les dijo la semana pasada, no, no se pueden reelegir. Hemos sido serios porque no queríamos que se repita lo que ha sucedido en el último proceso electoral en la que varios miembros del Congreso disuelto de diferentes partidos políticos postularon en medio de una incertidumbre. Los dejaron postular. Y ya cuando faltaban pocas semanas para el día de las elecciones, recién se aceptó que podían postular. Y tanto así que tenemos hoy al congresista Gino Costa, al congresista Alberto de Belagunde, que del Congreso disuelto finalmente están hoy en este Congreso actual. Eso es lo que se quiso evitar. Pero de ahí analizar de que queríamos aferrarnos al cargo en absoluto. Se ha buscado más bien que el jurado no cometa, para mí, el error que cometió en el último proceso electoral, que dejó que se postule en medio de una incertidumbre y después recién se aceptó que podían hacerlo. De acuerdo. Ahora, ¿qué pasó con la alianza con el PPC? ¿Qué fue lo que deshizo la única alianza que se había logrado conformar? El audio de Marisol Perestello, la presión, dicen algunos, por Neuhaus, el nieto de Bedoya. ¿Qué pasó? Como partido hemos hecho todo lo posible, Jaime, por demostrar con los hechos que podíamos llegar a consensos, que podíamos... Y esto no lo digo ahora, lo he dicho en otros años también, que Perú necesita que tengamos la capacidad de construir en base a consensos, el tener una convergencia a la chilena. Es un planteamiento que siempre lo he hecho. Por tanto, yo apoyaba totalmente a mi partido a que buscara alianzas, no solamente con PPC. Finalmente, no lo logramos, más allá de los audios, porque los audios se dieron previos a la toma de una decisión. Y, por tanto, respetamos que puedan haber diferencias. Aún así, las frases hayan sido altisonantes, poco felices realmente, pero se dieron antes de haberse tomado la decisión. Una vez tomado una decisión, había que construir ya un plan de trabajo, iniciar el trabajo del plan de gobierno, pero no se vio esa voluntad de todos los miembros. Hay muchas personas del PPC que sí han estado colaboradoras, pero se necesitaba un compromiso en conjunto como partido político. Por tanto, decidimos que ya iba a ser un lastre continuar con una alianza en la que evidentemente no todos los actores estábamos trabajando en la misma medida. Muy bien. La congresista Carmen Gómonte con nosotros. Gracias, congresista, por atendernos en esta entrevista. Y hasta una próxima oportunidad. Vamos a ver qué es lo que sucede con APP. Se habla, incluso algunos señalan, que Carmen Gómonte estaría tentada por el propio Acuña a integrar la plancha presidencial. Vamos a hablar luego con Alberto Bengolea, presidente del Partido Popular Cristiano, para escuchar a los otros en esta alianza fallida. Pero luego de la pausa vamos a regresar para conversar con el coordinador de las fiscalías anticorrupción, el fiscal Omar Tello. La otra versión, el otro equipo de fiscales que también pretende investigar al presidente Vizcarra. Porque nada está dicho.